En el programa de hoy vamos a hablar sobre polímeros a partir de fuentes renovables y reciclado de polímeros. Para esto vamos a charlar con Diana Stenós. Ella es doctora en ingeniería química de la UNL, investigadora principal de CONICET y profesora titular de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Auditoral. Sin dar demasiados rodeos, lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué es un polímero? Bueno, en primer lugar yo también te agradezco que me hayan invitado a comunicar lo que hacemos en el ámbito de la universidad. Es un gusto para mí estar acá. Gracias. Bueno, ¿qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas grandes que constituyen a los materiales poliméricos, comúnmente llamados plásticos. Los polímeros forman parte de nuestra vida cotidiana, forman parte de también diferentes tipos de productos y ¿por qué son tan importantes hoy en día en el mundo? Por la gran cantidad de aplicaciones que tienen y porque existen diferentes tipos de materiales poliméricos que dependiendo de sus propiedades van a aplicaciones como recién te comenté cotidianas, como una bolsita, como un cepillo de dientes, como un envase para alimentos, hasta aplicaciones un poco más sofisticadas como como aplicaciones en la industria aeroespacial, en la electrónica, en la industria automotriz. Vos me hablabas de polímeros y que normalmente los conocemos como plástico y mencionaste las bolsitas y yo automáticamente tengo que pensar o pienso en una cuestión ecológica. Los plásticos están muy asociados a un impacto medioambiental muy grande. ¿Esto realmente es así? ¿Hay alternativas? ¿Realmente es así? El impacto ambiental, si uno mira en el mundo el crecimiento que está... Claro, porque es tan cotidiano que lo estamos usando constantemente en todas partes. Cada vez la demanda es más alta, en la medida que la demanda es más alta hay más producción. Si uno mira la curva de producción de polímeros en el mundo es prácticamente exponencial y esto trae aparejado un impacto ambiental importante. El impacto ambiental se debe al menos a dos cuestiones. Por un lado el origen de los materiales poliméricos. Muchos de los polímeros, polímeros sintéticos derivan del petróleo, que es una fuente no renovable. Y por otro lado el alto consumo que tienen los polímeros genera una gran cantidad de residuos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son no degradables, no se degradan, no al menos en tiempos cortos. Están cientos de años en los mares, los océanos, el suelo. Y eso genera un impacto ambiental fuerte que tenemos que atender hoy en día. ¿Y eso es posible pensar en fuentes renovables? Digo, pensar en alguna fuente que no sea petróleo, como mencionabas. Sí, de hecho se está estudiando en el mundo, se está estudiando el uso de fuentes alternativas, de fuentes renovables como materias primas para producir polímeros. Nosotros, especialmente en nuestra universidad, en mi grupo particularmente, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver justamente con el diseño de estrategias para producir materiales poliméricos a partir de fuentes renovables. Y nos enfocamos en fuentes renovables de nuestra región, de la región centro, que está constituida por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Y cuáles son esos materiales que se están explorando? Estamos explorando el uso fundamentalmente de materias primas, productos, subproductos y residuos de la agroindustria y de las actividades agrícolas regionales para la producción de distintos tipos de materiales poliméricos. Nosotros vimos que en nuestra región tenemos, por ejemplo, distintas fuentes, por ejemplo, aceites vegetales. Nuestra región tiene, en primer lugar, ante los aceites vegetales, los granos. La producción de granos en la región centro es muy alta y esto impacta en la industria porque nosotros contamos con uno de los polos helioquímicos más importantes del mundo. También impacta en la industria del biodiesel. Tenemos también una actividad ganadera muy pujante que genera, que existe, mejor dicho, una cuenca lechera que también es una de las más importantes del mundo. Esta cuenca lechera produce, por ejemplo, mucha cantidad de suero, que es un subproducto de la industria láctea. ¿Se puede construir polímeros a partir de, o por lo menos se está investigando de construir polímeros, o sea, plásticos, en función de ese suero que es el subproducto? Claro, claro. Por ejemplo, a partir del suero de quesería es rico en proteínas y también es posible producir ácido láctico a partir del cual uno podría obtener ácido poliláctico directamente obtenido del suero de quesería. Lo mismo los aceites vegetales que nosotros estudiamos. ¿Qué animal noble la vaca? Estoy pensando. Sí, sí. Y los aceites vegetales, por ejemplo, funcionalizados. Nosotros estamos estudiando funcionalizaciones químicas para obtener precursores que permitan obtener otro tipo de materiales como poliuretanos. Bueno, también otra industria que te puedo nombrar es la industria que deriva de las riquezas forestales que hay en nuestra región. Las riquezas forestales están en todo el país, pero aquí en la región centro hay bastante, sobre todo en Entre Ríos. Y bueno, la industria del papel genera también residuos, genera subproductos como la lignina, genera celulosa que pueden ser usados para ser valorizados y generar productos de mayor valor agregado. Bueno, decías hace un ratito que el impacto ambiental de la producción de polímeros era, por un lado, la fuente, que era no renovable, era el petróleo, pero también el tiempo que tarda en degradarse, en biodegradarse. ¿Es posible reciclar ese plástico? De hecho, sé que se hace, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se hace? Hay distintos tipos de reciclado. En primer lugar, hay que decir que... ¿Es verdad que se juntan las tapitas y se puede hacer algo con eso? Sí, claro que se puede hacer. Claro que sí. En realidad, es muy importante la concientización, es muy importante que se tome conciencia del problema ambiental en que estamos y cómo podemos ayudar a que el impacto ambiental del uso de los materiales poliméricos, que es tan importante para nuestra vida, pueda bajar. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, el reciclado puede solamente ser una reutilización, es decir, una separación y un reuso del material, que en algunos casos es posible, no en todos los tipos de polímeros, pero sí se puede reciclar. Y la otra forma es un reciclado un poco más complejo, que se llama reciclado avanzado, ya que tiene que ver con transformaciones químicas que permiten que esas largas cadenas, largas moléculas o grandes moléculas, puedan ir cortándose y generar precursores de baja masa molar y que puedan ser usados para producir otros tipos de materiales. O sea que, de alguna manera, hay recursos para disminuir esa huella ambiental que tiene la producción. Sí. Y la universidad está trabajando sobre todo en las fuentes, en buscar fuentes renovables de nuevos polímeros. Por un lado, estamos trabajando, desde el punto de vista académico, científico, en el uso de fuentes renovables, enfocados fundamentalmente en la región centro, para producir materiales. Y por otro lado, estamos trabajando en el reciclado. Este último tema lo trabajamos en un proyecto de extensión, que se desarrolla en el ámbito de FIC y de FADU. Tiene otros actores, como dos vecinales, y por supuesto el estudiantado y los docentes, los profesores y los investigadores, que forman parte del proyecto. Y en ese proyecto lo que tratamos de hacer es diseñar procesos para reutilizar polímeros, sobre todo para la industria de la construcción. Pensamos que esto puede contribuir a barrios, sobre todo barrios humildes, en donde los problemas más importantes, o por lo menos uno de los problemas más importantes que tienen, es por un lado la gran cantidad de basura que hay en los barrios, y por otro lado los problemas habitacionales, sobre todo la parte térmica, digamos, del frío y el calor, dependiendo de la estación del año. Entonces un poco este proyecto intenta abordar esas dos problemáticas, por un lado usar la basura, separar los polímeros, y por otro lado, a partir de esos polímeros, hacer materiales para la construcción. Por ejemplo, placas aislantes, ladrillos, y otro de los objetivos de este proyecto es contribuir a concientizar. Nosotros hicimos un programa de charlas, tanto a nivel de la facultad, que la tomaron sobre todo los voluntarios, que forman parte del proyecto, y a su vez los voluntarios son los que van a transmitir en las vecinales, para que en las vecinales también haya una concientización, y contribuir a un cambio de vida en la gente. Creo que además de lo que estás diciendo, se está trabajando desde la extensión y desde un impacto sobre la sociedad de parte de la universidad, pero también hay una beta económica, hay una economía circular, hay un recuperar esos desperdicios para volver a hacerlos parte de una economía. Y ahí hay alguien que los recicle, alguien que los lleva a un lugar para ser reciclado, volver a producirlos, volver a comercializarlos para viviendas. Sí, es un excelente comentario el tuyo, porque olvidé de decir justamente eso, que la idea es, nosotros lo que hacemos es, dentro de la facultad, tanto de FIC, de FADU, y también en la Escuela Industrial Superior, hacemos algunas actividades, lo que hacemos es diseñar el proceso de producción de un determinado elemento, por ejemplo un ladrillo o una placa aislante. Una vez que lo tenemos probado, desde el punto de vista de las propiedades que tiene que tener para la aplicación, la idea es transmitírselo a la gente de las vecinales, para que también sea una forma de generar de algún modo trabajo y generar también beneficios económicos, por supuesto. Estamos hablando de extensión, estamos hablando de investigación, estamos hablando de producción, pero estamos hablando todavía muy en el ámbito de la región centro. También estás trabajando con AUGM, es decir, que estás en vinculación con universidades del resto de América del Sur. ¿Cómo es el trabajo en materiales que se ve en otros países, en otras universidades? Sí, en AUGM este tipo de programas de uso de fuentes renovables para la producción de materiales existe, por supuesto, en varias universidades. El programa de AUGM lo que nos permite es fortalecernos mutuamente. Nosotros tenemos proyectos de colaboración con otras universidades y tenemos la posibilidad de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, para no solamente conocer, sino para poder ir a hacer algunas mediciones, hacer algunos trabajos que potencien nuestras investigaciones. El tema realmente del reciclado de materiales es un tema de importancia a nivel global. Es el mundo que está atrás del reciclado. Así que sí, en AUGM tenemos actividades muy relacionadas. De hecho, hace dos años, más o menos, hicimos una escuela de reciclado donde participó varias universidades de AUGM y tuvo mucho éxito realmente esa escuela. Retomo, investigación, extensión, producción, internacionalización, son muchas las áreas que están atravesadas por ese tipo de proyectos. ¿Y el CONICET cómo está jugando? Porque también estás participando, estás en todos lados de alguna manera, pero... Sí, porque nosotros, los investigadores, yo por ejemplo, yo u otro investigador, tenemos normalmente nuestra actividad de investigación, la hacemos en el ámbito de la facultad y en el ámbito, no todos, pero muchos tenemos las investigaciones en el ámbito de la facultad y en el ámbito de un instituto. En el caso mío, estoy en INTEC, es un instituto de doble dependencia, de modo tal que dependemos de universidad y de CONICET y el valor de CONICET también es importante. De hecho, varios de los proyectos con que contamos los investigadores son financiados por CONICET. ¿Y cuál es la relación, cuál es el vínculo que estableces entre el rol docente, el rol de la docencia dentro de la universidad y el de la investigación? Porque todo esto debe consumir mucho tiempo, si encima tenés que estar frente al curso, ¿cómo haces? Tengo un grupo y jóvenes, tanto investigadores jóvenes como estudiantes muy buenos y realmente esto es un trabajo de grupo, es un trabajo de un grupo de investigación y tratamos que las actividades de investigación nutran a las actividades docentes porque es lo mejor que un investigador pueda volcar lo que está haciendo en el ámbito de la universidad, de la facultad, los estudiantes. De hecho, estos proyectos que te comenté, en todos hay estudiantes de grado y de pregrado, no solo de posgrado que están haciendo sus tesis doctorales, sino que estamos formando también chicos que están iniciándose en la investigación. Eso te iba a preguntar por la participación de los estudiantes, porque muchas veces se dice muy livianamente que a los estudiantes no les importa nada, que están desvinculados de su entorno, y aparecen en proyectos de extensión como el que estás contando, que además del que participan dos facultades que a veces podrían pensarse que no tienen relación entre sí, donde los estudiantes son un participante muy activo de las acciones. Sí, sí, es así. Los estudiantes, inclusive estos temas especialmente de cuidado de medio ambiente, yo creo que la generación, esta generación de jóvenes está mucho más concientizado y se siente movilizado frente a estos proyectos. Y también a los proyectos de investigación más académicos, también ellos, en general uno nota que hay interés en los estudiantes, y eso es muy bueno, porque así crece la ciencia, con la gente joven sobre todo. Y en el caso de, hablábamos de la economía, en el caso de la industria, ¿cómo están trabajando las industrias el tema de los polímeros? La industria de polímeros, y en general la industria, hoy en día está frente a diferentes desafíos. Y digo, estamos en Argentina, o sea que... En Argentina más todavía, pero creo que en el mundo también, ¿no? Los desafíos están ligados a generar productos con una calidad, con requisitos de calidad, requisitos de bajo costo, y además con regulaciones medioambientales y de sustentabilidad cada vez más estrictos. Entonces, la industria, así como ocurre con los gobiernos de los distintos países y con la academia, la industria también tiene mucho interés en estos desarrollos, porque el uso de fuentes renovables, por ejemplo, o industrias que puedan hacer reciclado también, puede contribuir justamente a bajar el impacto ambiental de sus productos y de sus procesos. El desafío es, bajemos el impacto ambiental, pero manteniendo la calidad y bajando costos. Pero es una ecuación a la que todos queremos llegar. Y en ese sentido, el uso de fuentes renovables, sobre todo cuando uno plantea el uso de productos que están generándose en gran cantidad, como aceites vegetales o subproductos o residuos, como puede ser la linina en la industria del papel, por ejemplo, se presentan como alternativas interesantes, porque al ser un residuo, un subproducto o al tener una superproducción, el costo probablemente sea bajo. También genere un reducido impacto ambiental porque viene de una fuente natural. Y bueno, queda el otro desafío, mantener la calidad, quiere decir mantener las propiedades del material con respecto al que se viene produciendo a partir de otras fuentes. Por eso es importante ahí la investigación y los desarrollos, investigación y desarrollo, que se hagan en ese sentido. Te saco un poco del tema de los polímeros y lo llevo un poco más al plano personal. ¿Cómo es ser investigadora, docente, haber alcanzado estar también en CONICET, estar trabajando con las otras universidades a nivel internacional, siendo mujer? Digo, muchas veces se dice, y más en ciencias duras, que el rol de la mujer a veces ha estado con un techo de cristal. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo ves vos hoy en relación a tu tiempo de estudiante y este que estás viviendo? Mira, en mi experiencia yo nunca me sentí por ser mujer en una condición inferior, por decirlo de alguna manera. Tampoco beneficiada, ni una cosa ni la otra. Creo que, de todas formas, todo lo que se está promoviendo hoy en día en cuanto al papel de la mujer en las distintas ramas de la ciencia, de la industria, de la política, me parece que es muy bueno. Porque, de pronto, la pregunta personal es una respuesta personal. Pero sí conozco en mi generación mujeres que sí han tenido problemas en desarrollarse en el ámbito profesional. Y hoy, ¿cómo lo ves dentro de la universidad? En tu práctica habitual, ¿se notan esas diferencias? Sí, claro que se notan. Sí, sí se nota. Y se nota el papel de la universidad en generar ese tipo de espacios para la mujer. ¿Y entre el estudiantado, ves que hay mayor caudal de estudiantes mujeres? Sí, realmente sí. En las ingenierías, a veces hay comisiones que son más mujeres que hombres, de hecho. Yo creo que eso sí ha cambiado cuando éramos nosotros estudiantes, como que había... Como que la proporción era... Está invertido, ¿no? Y eso seguramente tiene que ver con las posibilidades que tiene hoy en día la mujer ingeniera en poder ejercer distintos roles, tanto en la industria como en la academia. Bueno. Finalmente, si me permitís, te quiero comentar que también nosotros, otro de los objetivos que tenemos es el vínculo con la industria. Realmente, nosotros que hacemos investigación aplicada, estamos permanentemente en contacto con la industria y de hecho tenemos vínculos con varias industrias que a veces están pendientes de nuestros desarrollos en parte, en otras oportunidades le hemos transferido algunos desarrollos y en otros casos, en otras temáticas colaboramos y eso también es muy importante para nosotros, lo que hacemos ciencia aplicada. Diana, muchísimas gracias por estos minutos, por este rato, por prestarte a este diálogo y por, nada, abrirte un poco más allá del programa de hablar de tu profesión y todo, de hablar de vos en lo personal y de tus experiencias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por este espacio. Un gusto haber estado aquí. Gracias. 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 Gracias.